Muchas gracias, Presidente. Horacio Duarte Olivares, el abogado de la democracia, es el adjetivo más idóneo para él, porque su trayectoria así lo define. Nuestro movimiento está muy satisfecho, compañero, de tu trabajo profesional desplegado por todo el país. Exhibiste tus dotes como líder y la virtud de pocos como buen organizador. Gran Pilar de Morena como su primer representante nacional ante el órgano electoral, donde obtuvo exitosamente el registro de nuestro partido para competir en este año 2018. Muchas felicidades y mucho éxito, compañero Horacio. Gracias.